Y bueno, seguimos aquí en Zimbabue, tratamos de pagarnos un buen viaje para que estara aquí en África. Lo que ustedes están viendo es una de las tortugas o de los áreas vivientes más antiguos del mundo, esta ya tiene 90 años. Te puedes subir, te puedes subir Wanda, súbete, súbete para que no te canses, ahí va rápido, súbete, súbete, eso es. Así que bueno, vamos a ver uno de los bloques reciclables. ¡Ah, cuidado Wanda! ¡Otra vez, otra vez nos agarró! Descúbrete que vienen los leones. Bueno, vámonos, vámonos. Se quedó sin pelo la quimioterapia que le está sucediendo a la... Cuidado, cuidado que te quieren agarrar el pelo Wanda. Bueno, vamos a ver uno de los mejores momentos que sufrió esta conexión, bueno, las conexiones del año pasado, de este año. Así que bueno, vamos a verlo y regresamos. Escápate Wanda. Nos encontramos en las oficinas de MTV para que conozcan todos ustedes cuál es el proceso creativo para hacer una conexión. Bueno, siempre paramos en el número tres porque es inoportunamente, se va a tener que subir una persona, pero nos va a tener que acompañar. Estaba planeado, pásale, pásale. No, man. No, man. Bueno, entonces o te subes o te quedas, pásale, pásale. Y bueno, entonces te estamos hablando acerca de esta conexión. Cállate por allá. ¿Qué pasa? Me están echando, por eso no te queremos invitar aquí. Escúchale. Estos son atentados, esos son atentados, mi queridísimo Adrián. Y aquí están todas las cartas. Este es el señor que checa la veracidad de que todas las cartas sean legales. Y aquí está, ¿cómo se escogen las cartas? Aquí están todas estas cartas. Entonces, simplemente se agarra una así al azar y se saca. Y precisamente se le pasa al departamento de veracidad. Este departamento de veracidad las agarra, las ve, nunca se manchan sus cartas. Por eso siempre están limpias, porque guardamos mucha higiene. Entonces, no seas cochino. El primer paso para escribir una conexión es mirar mi calendario de los perritos que lo traje de Colombia. Entonces, de ahí precisamente saca todos los nombres de que sea San Antonio, o sea... Hoy es miércoles 26 de febrero, día de San Cesario. San Cesario. Y después, este hombre escribe aquí todo lo que vamos a decir en el programa, prácticamente para leerlo. No es de que utilicemos pronter, no. Nosotros nunca utilizamos pronter. ¿Usamos pronter? No, nunca usamos pronter. Aquí no hay pronter, mira. Lo puedo pegar y no hay pronter. Entonces, es imposible que haya pronter. No puede haber pronter, por eso... Ya, este es el tercer segmento, lee lo que acabo de escribir. Ahí teníamos a Cerati y Melero con su tema, Hoy ya no soy yo, de su LP Colores Santos. Y además... Además me pinto el pelo, eso es una gran mentira. Estamos a punto de culminar este proceso creativo durante el programa de conexión. Y bueno, todo debe de cerrar precisamente en el baño de las mujeres, porque es sumamente riesgoso. Y siempre lo hacemos cada vez que acabamos una conexión y descubrimos nuevas cosas. Como en esta ocasión, vamos a ver qué se encuentra precisamente aquí. Abre, abre, abre. ¿Qué es eso? No sé qué íbamos a hacer, pero íbamos a grabar otra cosa, pero me salió con esta tontería que está muy buena. Muy bien, muchacho. Gracias. Marilyn Manson. Nosotros nos despedimos más adelante. Sigue, sigue la infusión de YouTube. Sigue también Playa MTV a México. Así que yo me despido. Yo hoy me tengo que ir a Playa. Yo te dejo aquí. Hasta luego. Gracias. Adiós. Yo no soy mujer, pero soy pervertido. Ay, adiós. Y bueno, fe.